Soy de los primeros, luches de verdad Tanto en la selva, mi sangre ya va No son ya muy bien, no son nada Y sin el suelo que avisa, mi sangre no hace nada Y sin el suelo que avisa, mi sangre no hace nada Y sin el suelo que avisa, mi sangre no hace nada Y sin el suelo que avisa, mi sangre no hace nada Y cuando vengo contento, todo el mundo va a aparecer Y con el suelo que avisa, mi sangre no hace nada Y sin el suelo que avisa, mi sangre no hace nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!